La temperatura desciende cada vez más, pues estamos a puertas de iniciar la estación de invierno. Los días amanecen fríos, con neblina y hasta garúa. Estos cambios climatológicos suelen generar gripes, resfriados, alergias y una serie de problemas respiratorios leves. En estos tiempos pueden confundirse fácilmente con los síntomas del nuevo coronavirus. La información que nos dan los medios y por más que uno busque en la internet es un poco confuso, porque uno fácilmente puede confundir lo que son las noticias en general sobre el COVID con un resfriado normal. O sea, la gente está realmente un poco paranoica también. La enfermedad es que se aparecen, ¿no? Y incluso psicológicamente a veces se puede confundir. Y eso te puede llevar a, en realidad, a enfermarte, no estresarte, te baja las defensas, que hace que te pongas mal de salud, ¿no? El COVID-19 presenta síntomas bastante similares a los de una gripe o resfrío estacional. Es por eso que no hay que alarmarse en demasía ante las primeras señales de una enfermedad respiratoria. A continuación le detallamos las diferencias más sencillas de identificar entre un resfrío y el nuevo coronavirus. La fiebre es una cosa que ambos comparten, pero hay algunos síntomas como la intensidad de la tos, que es más severa en el COVID, así como la sensación de falta de aire que se da en determinado momento del COVID. Son factores para diferenciarlo. El dolor de garganta es otro síntoma que ambas enfermedades comparten. Sin embargo, en el caso del COVID-19, el dolor no es tan intenso como en el caso de una laringitis, faringitis o amigdalitis. Más que un dolor de garganta es una garrapera o una sensación de picor que se acompaña a la tos en un paciente con COVID. Y es que la tos seca, sin dolor y sin inflamación de la garganta, es el principal síntoma que nos puede ayudar a identificar un posible caso de coronavirus. Pero si usted suele sufrir de alergia durante las temporadas en las que cambia el clima, no se alarme. Solo si presenta fiebre persistente, cabe la posibilidad de que se haya contagiado del COVID-19. El hecho de sufrir un proceso alérgico estacional, reinexalérgica o asma, pueden presentar en ambos grupos tos. Pero uno de los síntomas que no necesariamente se presenta con las alergias es la fiebre. La presencia de fiebre siempre nos tiene que llamar la atención de forma importante. Asimismo, como la sensación de falta de aire. Tanto a los pacientes alérgicos como a los asmáticos, se les aconseja mantener su medicación habitual. Y si presentan alguna complicación inusual, se les recomienda contactarse con su médico tratante o de cabecera, para que él les indique si se trata de síntomas normales, parte de su cuadro, o si requieren realizarse una prueba de descarte. Es cierto, los asmáticos pueden tener una sensación de falta de aire. Esta falta de aire en el paciente COVID es diferente, tiene una presentación continua, y una presentación que va ingresando en las personas que se van complicando. Es decir, la falta de aire en forma continua, repetitiva y en forma incremental, no debe hacerse fichar en la presencia de un COVID. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, las temperaturas continuarán bajando en los próximos días y aumentará la sensación de humedad. Pero además, es sumamente importante que usted se abrigue adecuadamente, pues las temperaturas descenderán este invierno más de lo usual. Los pronósticos ubican que las temperaturas del agua de mar van a estar más frías de lo usual. Esto va a incidir en el régimen térmico de las temperaturas del aire, principalmente en las zonas costeras. Esperamos, estamos previendo para la región costera y estando en Lima, en la costa central, un invierno un tanto más frío de lo usual, con concentraciones de alta humedad. Y es justamente por el frío inusual que nos tocará soportar este invierno, que es sumamente importante abrigarnos e ingerir bebidas tibias o calientes, pues así podemos evitar contraer una gripe o resfrío, que puede terminar siendo un factor de riesgo frente al COVID-19. Porque lo que se está demostrando es que estadísticamente los pacientes con COVID pueden tener sobreinfecciones o infecciones agregadas a otros virus. Es decir, puedes tener COVID más una influenza, puedes tener COVID más un rinovirus. En este tipo de pacientes no sabemos qué fue primero, pero se presume que podría ser un gatillante o un factor asociado de empeoramiento a la presencia de COVID-infecciones virales. Recuerde que es sumamente importante usar la mascarilla en todo momento y mantener el distanciamiento social. Solo así podremos evitar el contagio del COVID-19 y también de otros virus estacionales. Posiblemente genere una confusión si uno tiene síntomas de gripe o COVID, ¿no? Hay que estar alerta, precavidos y evitar corriente fría y abrigarse, nada más. Es preferible pecar de exagerado que pecar por descuido. Si no, nos vayamos a contagiar con algún tipo de enfermedad, ¿no? Hay que cuidarse, pues, la única forma, ¿no? Para no coger el virus este que nos está atentando contra la vida de todos.